En 1915 un estudio en la Universidad de Chicago dedujo que el color que se podía ver desde más lejos era el amarillo, ya que llamaba más la atención por la posición que ocupaba en el aspecto de luz visible. Así que John Hertz decidió pintar todos los taxis de su empresa de ese color, y por eso es que casi todos los taxis del mundo van pintados de amarillo. Es impresionante cómo un color puede influir en la forma en la que pensamos y en la que vemos el mundo. Hace algunos años una persona en Twitter mencionó que las libertades de matemáticas van forradas de rojo, y por alguna razón en los últimos días se ha estado hablando de ello. Muchos de mis amigos me hicieron saber que ellos recordaban haber forrado sus libretas de otros colores, así que decidí hacer este video del tema. Aparte realicé un pequeño estudio que les mostraré a continuación. Realicé un análisis en base a la plataforma de Google en el que 63 personas participaron para decirme de qué color veían las materias. Aquí en mi computadora les voy a ir leyendo más o menos de cuáles fueron los resultados, y para poder entenderlo ocupan saber de qué color es cada cosa. Los colores que aparecen en la gráfica son de un color distinto al que son. Por ejemplo, el rojo es azul, el azul es rojo, el verde amarillo, el amarillo naranja, el naranja café, el café azul, el morado rosa, el rosa verde y el blanco rojo. El 77.8% de las personas que contestaron la encuesta dicen que matemáticas efectivamente se forra de color rojo. Al igual que el 57.1%, casi el 60% de las personas dicen que el español tiene que ser de color azul. La materia de inglés varía mucho, pero más del 50% dicen que la libertad debe ser forrada con color morado o color azul. Para formación cívica y ética, el 30% concluye que debe ser color amarillo. En artes, el 27.9% de las personas dicen que debe ser forrada con color rosa. En geografía, el 47.6% de las personas dicen que debe ser forrada con color café. En ciencias naturales, el 82.5% de las personas dicen que debe ser forrada con color verde. Al igual que en ciencias naturales, el 24.6% de las personas piensan que física debe ser forrada con color verde. En orientación educativa, el 25.9% de las personas piensan que debe ser forrada con color rosa. Y en otras materias como religión, el 38.9% de las personas piensan que debe ser color blanco. Al igual que en ciencias naturales y física, en biología y química, el 41% y el 77.4% de las personas piensan que debe ser forrado con color verde. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa a un nivel de energía alto o a uno menor, emite un paquete de energía que llamamos fotón. Fotón porque significa luz, del griego. Este fotón se mueve tan rápido que crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los que tienen más energía se mueven en frecuencias altas y los que tienen menor energía hacen una longitud de onda más grande. Incluso la luz visible es muy parecida a las ondas de radio, las de 5G y todo eso. Así que si alguien te viene a decir que las antenas dan cáncer, dile que es tan cancerígeno como un libro de matemáticas forrado de rojo. A lo que me lleva a decir que el color del libro es todos los colores posibles, menos el espectro de luz que rebota en él. O sea que el libro está formado de todos los colores del mundo, menos el rojo. Hablando en serio, creo que quizás es porque acostumbramos a forrar los libros del mismo color al que venían. O sea, es decir, yo aún conservo estos libros de primaria, en el que el libro de español es color azul. A excepción, claro, del libro de español lectura es que es color amarillo. De igual forma, el libro de ciencias naturales es verde, supongo que porque tiene que ver con las plantas y la vida, que siempre se simboliza con el color verde. El libro de geografía es café, obviamente, porque nos referimos a geografía. Geo proviene de la palabra tierra en griego y pues la tierra es café. Formación cívica y ética, llevan verde porque el verde es por la paz y todo eso y porque era color verde el libro. De hecho, no sé si recuerdan que había un libro de cívica y ética en el que aparecía la madre patria. O sea, esa dueña que aparece ahí es la madre patria. Educación artística es amarillo porque supuestamente esto es una materia muy feliz y alegre, entre comillas. Y se supone que el color amarillo es un color alegre. Y ya para terminar, me queda preguntarte, ¿de qué color forrabas tú el libro de matemáticas? ¿Y cuántos colores ves en esta imagen? Quiero hacer un video sobre esta imagen, pero quiero saber también cuántos colores ves tú. Déjame en un comentario. Sin más, muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!